Amigos de Acción Deportiva, vamos a conversar con Osvaldo López, quien ha hecho un tremendo entrenamiento con el equipo de los metros y prácticamente tiene en un bolsillo un puesto ganado con el equipo. ¿Cómo estás? Bueno, primeramente darle la gracia a Dios por darme la oportunidad de un año nuevo aquí con el equipo de los metros y de dirigirme a nuestra fanaticada del equipo de Santiago. Me siento bastante bien con el equipo entrenando fuerte todos los días para así hacer un buen trabajo en el equipo. Hemos visto que en los dos fogueos ha lucido muy bien. Se dice que no es lo mismo que práctica, que fogueo no es juego, que no es lo mismo en la práctica, que cuando enciendan todas las luces y con el público la cosa cambia o seguirá igual para ti. No, no, mira, en el entrenamiento uno tiene que ponerse al 100% a entrenar duro porque en el juego uno le pone un extra más para así hacer lucir un poquito mejor. Por eso siempre vengo a trabajar duro, siempre llego temprano al entrenamiento para que los juegos, los frutos se sigan viendo. ¿Estará disponible por donde el coach quiera? Uno es un soldado aquí y el soldado hace lo que el manager diga, a veces es mi jefe y yo estoy dispuesto a, cuando él me necesite, hacer el trabajo. ¿Está 100% de salud? Sí, gracias a Dios, ya estoy ready, completamente. Y nada, nada más que darle gracias a Dios que me mantenga así para hacer el trabajo bien aquí. ¿Los cambios en el equipo? Bueno, nosotros, esos cambios yo los encuentro bien porque la directiva está buscando dónde llenar los huecos que nosotros teníamos y los jugadores que han llegado, se han acoplado ya al equipo con nosotros y están haciendo un trabajo excelente. Osvaldo López, gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.